Hola, bienvenido a Estilo de Celebridades por Noemi, su servidora. En el día de hoy voy a hacer unos highlights color chocolate. Para hacer este procedimiento voy a necesitar papel de aluminio, bleach, perócido, tono, guante, peine de palito y unos ganchos para aguantar el cabello. Pero sobre todo voy a necesitar a una modelo. Aquí tengo a mi modelo. Aquí voy a comenzar a hacerle ahora unos highlights. Para hacerle este procedimiento, como ya tiene el pelo rizado, voy a usar primeramente un acondicionador para que el pelo se le ponga un poquito más suave. Y luego entonces voy a comenzar a dividirle las mechas y a eso le voy a aplicar el bleach. Aquí estoy haciendo unos cuantos moños para dividirlo y se me va a ser mucho más fácil comenzar a hacer los highlights. Lo estoy dividiendo como siempre, me gusta hacer cinco moños de división. He terminado de poner todo mi papel lumínico con mi perócido y mi bleach en la cabeza, bleach para el cabello. Ella llevó bastante porque ella tiene mucho cabello y aquí pueden ver, lo vamos a dejar aproximadamente por algunos 20 minutos. Aquí le estoy retirando todo el producto. Estoy haciendo un shampoo para retirar. Le retiré todo el papel lumínico y le estoy removiendo ahora todo el bleach que le puse. Aquí pueden ver el colorcito que está cogiendo, pero como ella quiere un color chocolate, no lo dejé que me llegara a un nivel demasiado claro. Ahora le voy a hacer, después de removerle todo el bleach con bastante agua. Ahora voy a proceder a darle uno o dos o tres shampoos, lo que sean necesarios. Aquí tengo el shampoo, que es un rehabilitador de cabello. Se llama como el canal. Celebrity Style by Noemi. Rehabilitador de cabello. Es hecho exactamente para el pelo rizado, para el pelo maltratado, para el pelo que necesita ese cariñito. Es que está hecho este shampoo. Señores, es sodio free. Es un producto que está hecho free de alcohol, sodio free. Automáticamente ustedes se ponen un poquito en el cabello. Ustedes pueden ver cómo el cabello cambia en segundos. Ahora vamos a aplicarle el tono. El tono, ella quiere un color chocolate. Así que le estoy aplicando un número cinco. Porque el número cinco me va a llegar al color que ella quiere. Un color chocolate. Porque ya esto es un color muy amarillo. Pero ella lo quiere color chocolate. Por eso es que siempre me gusta aplicar un tono. El tono va a matizar todos los highlights a un solo color. Para eso es que usamos los tonos. Después de hacer el bleach en el cabello, Si tú le pones el tono, tú estás matizando todo el cabello a un solo color. Todos los highlights quedan de un solo color parejito. Cuando tú agregas el tono al cabello. Más información yave a canal. Y sí, 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 sí. Y ya está. Más información yelp venta. Vamos a ver más información. Puedo leer todos los hoteles. Vamos a ver más información. aquí pueden ver ya tenemos todo el cabello con el producto aplicado lo vamos a dejar aproximadamente por unos 15 minutos estamos dándole champú ya removimos todo el tono que le pusimos es un color hermoso me encanta como yo digo color chocolate aquí pueden verlo ah y pueden ver cómo se ve ese color tan lindo hermoso 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 qué bello se ve color chocolate ya le retiré todo el acondicionador y ahora voy a proceder a ponerle leave-in conditioner y hacerle un secado dominicano como lo trae dominicano o dominican blood dryer como decimos y 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